Yo creo que esta es una actividad sumamente importante, porque esta actividad lo que busca es darle capacidades a los atletas. Ya los atletas son profesionales en su área de trabajo y necesitan tener herramientas que les permitan cada día ser mejores y necesitar no menos, pero ya bajo otro criterio el personal de apoyo que está alrededor de ellos. Yo creo que la nutrición es una deuda que tenemos con los atletas dominicanos, tanto la nutrición como la psicología son deudas que tenemos con los atletas dominicanos, pero los atletas pueden desarrollar sus capacidades. En este taller hoy van a aprender algunas cosas que ustedes mismos la pueden utilizar porque la nutrición es un arma fundamental para el alto rendimiento. Hoy día las condiciones en el mundo prácticamente de entrenamiento y con la calidad de los entrenadores puede ser la misma. Hoy nosotros tenemos un albergue olímpico, unas condiciones de entrenamiento que pueden ser iguales o muy parecidas a las de cualquier país del mundo. ¿Cuál es la diferencia? En las capacidades que se le crean a los atletas. En la capacidad que tiene el atleta para poder aprender a nutrirse adecuadamente y la capacidad que tiene para combatir algunas debilidades desde el punto de vista psicológico en el periodo de competencia. Es decir, que esa va a ser la diferencia a partir de ahora porque las condiciones están dadas para irnos a otro nivel en el alto rendimiento deportivo. Y hay que trabajar en las herramientas para que los atletas puedan dar ese salto. Gracias por asistir. Muy buenos días y feliz navidad y próspero año. Es bueno destacar el apoyo de la Federación de Karate con este salón lo cual felicitamos al presidente de la Federación el señor Borola y agradecemos de parte al Comité Olímpico este gesto. Ahora vamos a pasar la palabra central al presidente de nuestro Comité Olímpico y miembro COI un orgullo para la República Dominicana el señor Luis Mejía. Buenos días a todos a los atletas un gratísimo placer dirigirme a ustedes. Este es un curso de nutrición y por tanto es un curso para brindarles a ustedes conocimiento. No hay una mejor herramienta que tener conocimiento. Una cosa es saber las cosas y otra cosa es tener conocimiento. Son muy diferentes. Número dos la época. El doctor Pinedo que como presidente de la Federación de Medicina le corresponde la tarea de ejecutar este taller con fondos del programa de solidaridad olímpica que de nuestra organización matriz dispone para hacer cosas como esta citó la época. y es una época aparentemente difícil pero debe ser la mejor porque esta es la época que más nos debemos cuidar la nutrición. Pero esto no es un taller para saber qué aprender a comer o qué no. Esto es un taller para valorar el poder de la nutrición que te eleva pero te destruye. El ejercicio de la nutrición termina siendo un factor determinante no solamente para ustedes y procurarle una mejor calidad en su desempeño sino hasta para su vida. La nutrición son los caldos de cultivos que se van generando pulgada a pulgada minuto a minuto en el mejor espacio del silencio. Una desnutrición afecta y mata. Una mala nutrición afecta y te hace daño. Y no conocer ni una cosa ni la otra pasas por el mundo desarrollándote y caminándote y no sabes. Este taller lo que hace es involucrarte en un tema fundamental. La nutrición no es comer. La nutrición no es bien comer. La nutrición es un elemento que está a su disposición con el cual usted puede para comenzar aumentar su rendimiento. En segundo lugar alargar su vida. Pónganle caso a eso. Y en tercer lugar tener mejor calidad de vida. Esos elementos en sí hay muchas personas en el mundo que lo aprovechan y cuando eso ocurre usualmente son personas de países desarrollados. ¿Dónde está la diferencia que esas personas bien aprovechan eso? En el nivel de educación. Por eso lares se educa y se aprende que estas cosas hay que saber aprovechar. En el caso de nuestros países para venir a aprovechar esto hay que obligar a la gente hay que forzarlos a venir y algunos amenazarlos y no van. Eso se llama ocurantismo. Eso se llama falta de educación porque cuando se va a dar un taller de este nivel de nutrición y de esta oportunidad y a este costo debería la gente cabildearlo para que lo inviten y en nuestros países eso no ocurre. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros todos lo sabemos nos gusta lo más fácil y nunca queremos caminar a lo desconocido. La nutrición se lo dejan a los expertos a dos o tres que saben de eso algunos que la comercializan la malinterpretan y eso no es así. Hoy día hay herramientas que hacen que para ustedes que son nuestros atletas puedan ser mejores y no es necesariamente el entrenamiento físico la capacidad innata que tienen ustedes o sea la que vienen con ustedes ni los equipos. Hay otras condiciones en primer lugar la mentalidad la actitud y en tercer lugar herramientas como estas la nutrición el conocimiento de la salud qué hacer qué no hacer cosas tan simples por ejemplo que tener conocimiento en la salud que una agua posada en un baño de estas precariedades que tenemos en estas instalaciones te puede generar un hongo tan pequeño que es imposible de detectar solamente un microscopio y fino y ese hongo producirte cosas tan pequeñas que usted no la detecta solo con el tiempo ese es un detalle en la nutrición pasan iguales hoy día se hacen mediciones de lo que debe ingerir tu cuerpo penosamente eso está válido para la gente que tiene dinero que se hacen unos tests se hacen unas evaluaciones y le sale un análisis de sangre ese organismo no puede comer tal producto y como diantre gente como nosotros va a saber eso ah no lo podemos saber pero nos podemos acercar al conocimiento como con este tipo de taller de manera que utilizo mis palabras no para dar un discurso de apertura un discurso de tres frases cohete y sacarla en los periódicos no lo hago de motivación a que ustedes utilicen el espíritu de aprender siempre no vengan obligados aquí porque lo convocó la federación no vengan a hacer horas hasta que esto termine porque se lo dictó un federado o un entrenador vengan mejor por su aptitud de aprender algo hoy que ayer no sabían feliz día no